Hoy vamos a jugar a Final Fantasy VII Remake Vuelta a la infancia Vuelta al año 1997 Que es cuando salió este maravilloso juego Esto es ya el juego completo, eh Esto no es ninguna demo, no es ninguna nada Es juego completo Vamos allá ¿Cómo se ve esto, papu? Bueno, voy a dejar de decir eso todo el rato, ¿vale? Porque... Mira... No voy a estar diciendo todo el rato que se ve muy bien Porque creo que es obvio Voy a intentar callarme y no decirlo, ¿vale? Mira cómo se ve Voy a intentar centrarme en el juego Y no en decir que se ve muy bien Porque que se ve muy bien lo sabemos todos Tampoco estoy diciendo nada que no sepáis, ¿vale? ¡Bravo! ¡Bravo! Me ha encantado el juego, la verdad, eh Me ha encantado Buenísimo Ahí está Mira esa espada, papu Mira esa espada Mira esa espada, papu ¡Woo! Mírala, 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 papu Mírala Tal cual, ¿eh? ¡Pum! Voy mamao Lo bueno es que al matar a los enemigos Los looté automáticamente No hay que hacer nada más Puedes esquivar Ok, perfecto Si bloqueas con éxito Ok Mira, mira, te voy a lanzar Bueno, ahora no puedo Este te reviento Y ahora mira, habilidades Audacia Mira, mira, eh Venga Pa' tu casa Vale, yo se supone que soy Un ex soldado Que soy, que pertenezco, digamos Pertenecía a los malos Y ahora soy un mercenario Trabajo por mi cuenta Y me ha contratado esta gente Que se llama Avalancha Para Perpetrar Perpetrar Un atentado En un... Ahora lo ves, ¿vale? Pero yo se supone que soy un mercenario A mí me pagan Y trabajo Que por cierto Un dato interesante Que a lo mejor Si sois muy jóvenes No sabéis Es que los chocobos Son unas criaturas Inventadas por Final Fantasy Es decir En este juego tendremos chocobos Como dato, ¿eh? Por si no lo sabíais Dato random, ¿vale? Yo voy soltando datos random Es que no hay diferencia Es que... Un dato Lo siento No puedo evitar decirlo No hay diferencia Prácticamente cuando hay una cinematográfica Normalmente los juegos Se ven mucho mejor Pero esto no Si es lo mismo una cinematográfica Que el juego in-game Es una pasada, tío R3 para fijar tu objetivo Yo no lo suelo hacer La verdad En el R3 Se fija el objetivo Yo no lo hago No me gusta hacerlo Con lo cual No lo voy a hacer No me da la gana Me gusta Sin fijar el objetivo ¿Sabes? Así a los ojos ¡Va! 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 Habilidades Audacia Al perro Mira, mira, perro Esto Para tu casa Otro perro Otro perro Pues ya Lo que te voy a hacer Casa Tengo magia también Creo Mira Hechizos Tiro es fuego Hago así Al perrito Y mira Venga, para tu casa Y a este Mira, 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 mira Te escribo tus balas Toma Por aquí Por aquí Por aquí Por casa ¿Habéis visto eso? Toma Quédate con esto, amigo Nosotros hemos venido aquí A meter un bombazo A un reactor Que se alimentan De energía mako Que es la energía Del planeta Con lo cual Nosotros somos Como una especie De ecologistas ¿No? Que queremos mirar Por el planeta Y reventar El reactor Para que esa energía Quede libre A ver Ahí Pero mi compañero Se está haciendo daño En fin Pues te buscas la vida A mi Como lo oye Cada uno Vamos Pues creo que lo he hecho ¿No? Si Pues yo Pues lo he hecho mejor Ah, no, no Mira, si aquí hay más ¡Ah! ¡Oh! Ahí te di Dos pociones Perfecto Si usas ciertos ataques Contra el enemigo La palabra fatigado Ok Habilidades Audacia Va a tu casa My friend ¿Por aquí hay algo? Mira, mira Dirección equivocada Vale, vale Que solo quería mirar Si había algún cofre Tranquila No te pongas así ¿Qué me vas a hacer? Pajarito Toma el piste Pájaro Ok, ya hemos llegado Aquí es donde hay que meter El bombazo ¿Vale, amigos? 30 minutos 30 minutos es mucho Nos dio tiempo de sobra Lo vamos a poner en 20 Aunque bien es cierto Que lo otro en una demo Y esto no Pero bueno Nos la jugamos 20 Eres muy creído Hombre, lo normal Con este cuerpo, nene Tú me has visto Mira qué pelo Ah, mira Ya tenemos a este boss Perfecto Este es el primer boss Del juego Está mamado, eh Pero le vamos a dar Matarino Como se sube Fatigado Ahora es el momento Nos ponemos ofensivos Y ahora con todo Con todo Con todo Vale Utilizamos el límite Y yo creo que ya lo matamos Con esto, eh Límite Colte cruzado Venga, para tu casa Pero no Si, ¿no? No, no Espérate ¿Qué pasa? Se ha vuelto todo loco Es más duro que un cuerno Y ahora toca salir de aquí Pitando Mira cómo se ve esto, papu Es que de verdad Perdón, ya no lo digo Ok, let's go Vámonos Tenemos 20 minutos Para salir de aquí Antes de que revienten A ver, acabo de luchar Contra un robot De la hostia Entiéndeme que tú, pajarito Pues mucho no me vas a intimidar, eh A ver Te lo digo, eh Además es que es un pájaro ridículo Es feo, eh Es feo ¡Uy! Amiga Fui mamadísimo Mira, levantó la roca Como si fuera un papel Como si fuera un Una carta Están todas locas por mí En este juego Lo digo en serio, eh Están todas loquísimas por Claude Si avanzamos en la historia Ya lo veréis Están todas loquísimas por él, eh Voy esquivando a todo el mundo He jugado fuera de cámaras Creo que llevo 14 horas Creo que llevo Y si no me han tirado los trastos 70 veces No me han tirado ninguna Ya lo veréis Vale, ha reventado Esto Creo que a partir de aquí ya Acababa la demo Todo esto ya es extra Mira, mira, mira Mira el salto que mete, eh Mira, mira, mira Alejo Si es que Y porque no has visto nada, nena Mira, mira como se ve Nosotros hemos puesto un explosivo Pero Un explosivo Que en teoría No iba a causar tanta explosión Lo que han hecho los malos Es Autoexplotarse Para luego poder decir Estos hijos de puta Mirad lo que han hecho Lo han destruido todo ¿Vale? Eso Dato random Que ahí os dejo Dato random Si, si, yo iré soltando datos random No hemos sido nosotros, ¿no? ¡Claro que no! Si ella había puesto Una dinamita de mierda A lo he hecho pecho Dice que sí, Claude A lo he hecho pechos Dame el dinero, dice Paga ya Barret Paga El que paga descansa Y el que cobra más Recuérdalo ¿Lo ves? Ya Me está haciendo regalitos Sé cómo usarlo No me vas a enseñar tú A usar materias Que jugué a este juego En 1997 No necesito un tutorial Mira Saltar tutorial Que ya he jugado este juego Cuando tenía dos años Me acuerdo perfectamente Mira, hacer así Magia No, perdón Me he equivocado Era equipamiento Y materias ¿Vale? Y aquí En la espada mortal Hacemos así Pam Y metemos Esta es la de fuego Y esta es la de cura Que me acaba de dar Esta chica Que me quiere comer Lo que viene a ser Toda la La Bueno Y la ponemos Toma Una recompensa Por ser tan valiente ¿Qué quieres de mí? Que no quiero nada contigo Soy un chico independiente Solitario No necesito a nadie A ver Señora ¿Está usted bien? Señora Lleva gafas de sol Ah, no, no, no Es el pelo ¿Pensaba que lleva gafas de sol? Y joder Es la señora No voy a... ¿Estáis bien? Tengo los shaders, eh Cuidado Hay explosiones en la zona Evacúen inmediatamente El distrito Expropiese Expropiese Todo este distrito Que hacen ustedes En la calle Vuelvan a casa inmediatamente Vuelvan a casa, caballero Se están saltando La cuarentena Todo el mundo A mí me parece fatal Si pudiera Los multaba a todos Ojo, ojo No sé si vamos a conocer Al malo maloso De este juego, eh Al más malo Míralo, míralo Mira qué pedazo tiene Sefirot Este es el malo, malo, malo Más... Qué malo Mira el hombre Vete a tu casa Deja de chafardear Tío, qué miras Es un camión Bueno, un camión No es una furgoneta, tío Vamos, vamos, vamos Mira, mira Ale, hop, ale, hop Ale, hop Y pa' tu casa Vale, la terraza Mira la terraza del bar ¡A la mierda! ¿Me estás pegando? ¿Le estás pegando a Claude? ¿Soldado? Venga, va, uno pa' uno Uno pa' uno Venga, venga, venga Escribo tus ataques Mira, mira, eh Ale, hop Uh Pero bueno Se acabó Amigo A tu casa ¡Aaah! Me da a mí que voy a huir En tren Ya llevo media hora luchando ¿Sabes? ¡Guapo! Mira, mira Me está mirando en plan Uf, qué chico más guapo La verdad ¡Mira, mira! Está flipándolo Ok Seguimos A ver, aparta 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 Mira este Está roncando, tío Está roncando Oye, qué pesada eres, tío Pero qué quieres Vale, hemos llegado A donde Avalancha Tiene su escondite Avalancha es el grupo este Eso, eso Pues yo no tengo casa ¿Dónde duermo? Y me deja aquí tirado Ah, vale, vale, vale Uy, Tifa Uy, Tifa Otra que tal baila, amigos Otra que tal Otra más para la lista A ver, Tifa ¿Vas a decir hola, Marlene? Mientras termino esto Vamos a saludar a la niña No me gustan los niños Pero bueno Y se va corriendo Claude es el tío más romántico del mundo Ella está así en plan cariñoso Y le dice ¿Qué te pongo? Y dice Mi dinero El rey del ligoteo No hay nadie que ligue como él Es el dios del romanticismo ¿Qué te pongo? Mi dinero Aún estoy esperando Eh, grande Claude Así va Creo que casi la tienes en el bote Ahora me va a dar un apartamento Me tenías preocupado No es que seas la alegría de la huerta Dice Yo me alojo aquí Ah, me has puesto Un apartamento al lado tuyo Uy Y ya me dejas aquí en la habitación Todo solo No me parece bien, eh Pero bueno Ah, no, no Que se cuela Uh Le dice ella Si quieres algo más Solo tienes que pedírmelo Después de haber entrado en la habitación Y cerrada la puerta Y él vuelve a decir Si quiero algo Mi dinero Me debéis dos mil guiles ¿Te acuerdas? Gracias por todo Sigue bien